¿Qué pasa con López Obrador? Las escasias van dirigidas a que por lo menos Batis va a llegar a la recta final en la terna que envíe el titular del Poder Ejecutivo Federal al Senado para que las dos terceras partes de este órgano legislativo elija al Fiscal General. La polémica está centrada, Pedro, en que en este proceso participa el Presidente de la República y por ende no existe autonomía en esta nueva figura que va a sustituir al del Procurador General de la República. Te comento que el procedimiento subsecuente será que la Comisión de Justicia del Senado deberá validar en un plazo de hasta 72 horas uno de los registros recibidos y entonces remitirá a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alca un dictamen fundado y motivado con la lista de las personas que reunieron las condiciones de elegibilidad. La Junta de Coordinación Política va a elegir entre quienes cumplan los requisitos un nuevo listado depurado, digamos, de 10 personas que pondrá votación del Pleno para después enviarlo al titular del Ejecutivo Federal, quien formará una terna para ponerla a consideración del Senado. La terna que envíe el Presidente de la República estará sujeta a un procedimiento de elección que incluye entrevistas con los aspirantes y votación calificada, es decir, la votación de dos tercios de los integrantes del Senado de la República. Pero bueno, más allá de este procedimiento legislativo para la designación del Fiscal General de la República, hay que decir que aquella frase cuñera en el pasado sobre el fiscal carnal parece que va a cobrar plena vigencia hoy día, porque así se inscribieran 50 o 100 candidatos, al final del día el titular del Ejecutivo Federal elegirá a uno en una terna y en ese sentido la autonomía de esta figura quedará de algún modo cuestionada. Así pues, estamos en proceso, diremos que Batis lleva un paso adelante de los demás, ya fue colaborador muy muy cercano del Presidente López Obrador y de esta manera pues ya ventaja. Así pues, hay nombres de estos de 27 que cumplieron requisitos, bueno que ya se registraron, te comento que hay 5 mujeres y el resto son hombres. Estaremos pendientes de este procedimiento, Pedro, pero el fiscal carnal cada vez más cerca de colaborar el nuevo gobierno.